saludos y bendiciones para cada uno de los que está viendo este vídeo en esta ocasión a petición de muchos suscriptores voy a traer una serie de vídeos tipo curso para principiantes estaremos más o menos con unos 8 a 10 vídeos explicando todas las bases lo más fundamental para poder entender este instrumento que es el piano entonces vamos a empezar en esta ocasión con la clase número 1 y vamos a ver lo que son ubicación de nota no siendo más vamos con la clase bien como podemos ver en pantalla el piano de por sí siempre todo va a ser como una repetición octava tras octava qué quiero decir con esto si vemos bien esta va a ser como la base como lo fundamental para podernos guiar como tal el piano sí entonces vamos a empezar desde acá pueden ver lo que estoy tocando en pantalla siempre vamos a encontrar este grupito de notas de las teclas negras que son 2 y aquí 3 y siempre vamos a ver eso y pues si pueden ver 2 3 2 3 y así sucesivamente sí lo mismo digamos hacia atrás estábamos acá y pues por último ese que está aquí solo bueno eso va a ser como como la base lo primero en lo que con lo que nos vamos a guiar vamos a arrancar desde acá desde la mitad ya nos guiándonos desde acá entonces como como vamos a ubicar la nota 2 en el piano si vemos pues como dije antes tenemos el conjunto de dos y de tres en el conjunto de dos siempre nuestro va a quedar abajo de la primera notica del grupo de dos si repito nuevamente por si alguno no entendió nos ubicamos en el conjunto de dos nos ubicamos en el conjunto de dos y en la primera tecla que estamos tocando que sería en este caso esta el do queda abajito de esa nota cuando digo hacia abajo es ir hacia atrás es decir acá ese sería nuestro do ese sería nuestro do central entonces para ubicar todos los dos vamos a hacer eso aquí hay un grupo de dos recordamos que cogemos la primera negra y lo hacemos hacia atrás la nota más cercana a esta negra este es nuestro do aquí lo mismo este es nuestro do lo mismo acá do así en todas las notas y contando que nuestra última nota la última tecla también es un do listo para eso tenemos que tener bien claro digamos lo que son las notas musicales que sabemos que pues sin alteraciones serían siete ¿si? ¿a qué me refiero con alteraciones? con alteraciones quiero decir que hay notas sostenidas o las llamamos bemoles depende de la armadura de tonalidad que estemos manejando en este caso vamos a manejar las siete o sea sin alteraciones lo que casi todo el mundo conocemos ¿si? o lo que es más fácil de entender entonces vamos a ubicar el do tenemos que conocer tenemos que conocer que hay do re mi fa sol la y si esas son nuestras siete notas bases en la música do re mi fa sol la y si entonces tenemos aquí nuestro do la siguiente nota blanca bueno vale aclarar que en este momento no vamos a manejar nada de lo que son las teclas negras las teclas negras solo las vamos a usar como ubicación ¿si? para digamos para ubicarnos en el do son como una guía ya más adelante estaré explicando que quieren decir las teclas negras para aquellos que no saben ¿si? entonces do re mi fa sol la si y así seguimos sucesivamente de ahí para adelante do nos vamos a repetir re mi fa sol la si do re y así sucesivamente por eso digo que el piano toda la nota la repetimos octava tras octava si tampoco entiendes que es una octava eso lo estaremos viendo en el siguiente video ¿si? por ahorita solo enfócate digamos en en entender eso de las notas la ubicación entonces así sucesivamente vamos repitiendo con tal es que este do nos suena igual a este do tiene la misma afinación pero no la misma sonoridad en cuanto a que si vamos subiendo del piano que subiendo hacia este lado y así este lado es bajando entonces a medida que vamos subiendo se va volviendo más más agudo y a medida que vamos bajando se va volviendo más grave entonces así va a ser todo el piano do re mi fa sol la si volvemos a repetir después de si do re mi fa sol la si volvemos a repetir do re mi fa sol la si y volvemos a repetir así sucesivamente hasta donde nos ve el piano espero haber sido claro en esta clase de la ubicación de notas cualquier pregunta que tengan alguna sugerencia yo lo voy a estar leyendo en la caja de comentarios espero sea de mucha bendición y haya sido muy entendible eso es una solo una corta explicación de ese tema no siendo más me despido y bendiciones